Pese a que primera etapa fue inaugurada en julio del 2012, hasta la fecha no se ha culminado la segunda y tercera etapa del proyecto de mejoramiento de la infraestructura deportiva recreacional del Complejo Los Granados, que estaba previsto para agosto del presente año. El presidente del Instituto Peruano del Deporte, sede Tacna, Julio Vélez, aseguró que obra quedó paralizada con un avance del 60%, que contemplaba la construcción de una piscina semiolímpica, un coliseo y un campo deportivo. Más o menos lo que conversamos con los ingenieros residentes, tenía que entregar esta obra en agosto, para el día de Tacna, y después se continuó para septiembre, para el día de la juventud, y al final nada. Como se sabe, este proyecto inició los trabajos de construcción en septiembre del 2010, con una inversión de más de 10 millones de soles, cuya primera etapa fue valorizada en 2 millones, faltando concluir la gran mayoría del proyecto por 8 millones. Vélez mostró su rechazo a este retraso, manifestando que las disciplinas que se ven afectadas son la natación y la gimnasia, hecho que se ve reflejado en las competencias a nivel nacional e internacional. Yo creo difícil porque nunca lo está anunciando, solo anuncia otras obras de promedio, pero en ningún momento anuncia ya el complejo gobernador. Eso duele que la población deportiva, la juventud, no haya tenido esa inquietud del mismo ingeniero de que esto termine, y el propio sabe muy bien que no tenemos natación, no tenemos gimnasia. El dirigente deportivo sostuvo que ha tratado de concertar una reunión con el presidente regional, sin conseguir una respuesta favorable, afirmando que este viernes nuevamente buscará una cita con Chocano para solucionar esta problemática. Gracias por ver el video.